Música Reconocimientos especiales para personas extraordinarias, eso es los premios insignias del orgullo ecuatoriano que celebró su edición 2023. Entonces buscamos personas que sean un representante, un icono de a donde podemos llegar para que miles de personas se motiven, se influencien. Una iniciativa de la Corporación Mucho Mejor Ecuador en honor al Día del Orgullo Ecuatoriano. Que nuestro talento puede ser exportado, que nuestro conocimiento puede ser compartido con todos y que obviamente podemos inspirar a muchos a seguir un camino que dejan una huella positiva. Por su capacidad, creatividad y dedicación, las insignias se distribuyeron de la siguiente manera. La insignia en logros excepcionales fue para la guayaquileña Evelyn Lavanda, la primera reportera con síndrome de Down dentro de la televisión ecuatoriana, también la primera con esta condición en culminar la universidad. La insignia a la responsabilidad social fue para la Fundación Sinter Andes por su proyecto carro quirófano, el que lleva operando por 29 años. La insignia al desarrollo de la comunidad la recibió el padre español Javier Herrán, quien llegó al país en el año 1959. Yo sí creo que el arte, la habilidad, la docencia, tiene mucho que aportar a este país, no solamente para sacar titulados, sino para sacar hombres y mujeres con capacidad de amar, con capacidad de perdonar. En el deporte, la insignia fue para Carla Pérez, andinista desde los cuatro años, la primera ecuatoriana en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros. La insignia en ciencia fue para José Granda, ingeniero mecánico y científico que ha llevado su talento hasta la NASA. La insignia de cultura fue para Pichu, un cortometraje premiado a nivel internacional. Y finalmente, un reconocimiento no antes considerado, contra la corrupción. La insignia se entregó en honor a Fernando Villavicencio. Amanda, en representación de su padre, recibió el galardón. Él fue quien luchó contra la impunidad, porque descubrió que la impunidad era el origen de este mal que nos asola ahora a nuestro país. Liliana Llanes, Unción Televisión. La voz, somos un canto de triunfo, somos un nariz la voz.